Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mientras que los jugadores del Barcelona siguen disfrutando de sus vacaciones, la actual directiva sigue trabajando para la próxima temporada, con gestiones que entiende poca gente. ¿Cómo se puede cambiar a un jugador como Arthur, que tiene pinta de crack y tiene tan solo 24 años, por un jugador como Pjanic, que ya tiene 31 años? ¿Y cómo se puede querer cambiar a un jugador como Semedo, que en mi opinión es uno de los mejores jugadores del Barcelona en la actualidad, por un jugador como Cancelo del Manchester City? ¿Y cómo una directiva quiere pagar 100 millones de euros como un jugador como Lautaro Martínez, que en mi opinión es un buen delantero, pero que todavía no vale ni de lejos los 100 millones que quiere el Barça pagar por él? Ya es un secreto a voces que Joan Laporta se va a presentar para las elecciones presidenciales del año que viene. Incluso muchas fuentes afirman que Joan Laporta va a presentar una moción de censura si el Barcelona no gana la Champions League en el próximo mes de agosto. Pero ahora atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de prestigio afirma que Joan Laporta ya tiene total acuerdo con tres cracks mundiales. Un entrenador y dos jugadores de talla mundial. El entrenador va a ser con total seguridad y según esa fuente Xavi Hernández. Xavi Hernández, será el próximo entrenador del Barcelona con Joan Laporta. Y los dos cracks mundiales son Kevin De Bruyne, el crack belga del Manchester City que se niega a renovar, y el crack mundial francés del PSG y el más deseado por el Real Madrid, Kylian Mbappé. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.